Hace tiempo que yo guardo un sentimiento Recordando lo que tuviste en mi vida Hace tiempo que yo vivo aquí sufriendo Pues mi alma, pobre alma, no te olvidas Nuestras vidas son ahora muy distintas Tú eres de otro y yo sigo siendo tuyo Es muy triste querer tanto a mi friequita Y llevar en el alma tanto orgullo Dime que me diste frieta linda Creo que me tienes engherbado Porque todo cambia en esta vida Solo mi cariño no ha cambiado Nuestras vidas son ahora muy distintas Tú eres de otro y yo sigo siendo tuyo Es muy triste querer tanto a mi friequita Y llevar en el alma tanto orgullo Dime que me diste frieta linda Creo que me diste frieta linda Creo que me tienes engherbado Porque todo cambia en esta vida Solo mi cariño no ha cambiado 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 Si yo pudiera conservar mis dos amores Y compartir todo mi amor entre las dos No quiero herir al elegir a una de ellas No creo poder vivir sin una de las dos Con un asiento renacer Mi piel dormida La otra es la dulce paz de nuestro hogar Una es el sol con su calor Vuelve a la vida mi pasión Caricias nuevas de su amor Que es mi delirio La otra es parte de mi ser Es mi pasado, es la mujer Donde me apoyo cada vez que necesito Si yo pudiera conservar mis dos amores Y compartir todo mi amor entre las dos No quiero herir al elegir a una de ellas No creo poder vivir sin una de las dos Con un asiento renacer Mi piel dormida La otra es la dulce paz de nuestro hogar Una es el sol con su calor Vuelve a la vida mi pasión Caricias nuevas de su amor Que es mi delirio La otra es parte de mi ser Es mi pasado, es la mujer Donde me apoyo cada vez que necesito ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Con cartitas y palabras se enamora una mujer Ya cuando se ven perdidas no se llevan a aborrecer Mi novia me dio una carta tratándome de olvidar Que pensaría esa criatura que yo le habría de rogar Eso sí que no guarita Que pensaría esa criatura que yo le habría de rogar Mejorcitas he tenido y les he pagado mal Mejorcitas he tenido y les he pagado mal Continuas a esa chaparra que hoy empiezas a enamorar Ahí les va la despedida Yo se las vengo a dejar La que no me pueda ver Tampoco la he de mirar 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 Se encuentra herido del corazón Soñé que un ángel su amor me daba Pero yo en cambio mi amor le di Él me juraba que me adoraba Yo con el alma se lo creí ¿Por qué te ocultas cuando te miro? ¿Por qué te ocultas mi bien así? ¿Cuál es el crimen que he cometido? Con verte amado, no más a ti Líndita mía, si no me quieres Si no me quieres, ten compasión Mira aquel hombre que te idolatra Se encuentra herido del corazón Triste se encuentra el hombre Cuando anda ausente Cuando anda ausente Y muy lejos de su patria Ay, normalmente sí se acuerda De sus padres y su chata Ay, qué destino Para sentarse a llorar Paso del norte Qué lejos te vas quedando Tus divisiones Tus divisiones De mí se están alejando Los pobres de mis hermanos De mí se están acordando Mayor motivo Mayor motivo Para ponerme a llorar Los pobres de mis hermanos De mí se están acordando Mayor motivo Mayor motivo Para ponerme a llorar Para ponerme a llorar Paso del norte Qué lejos te vas quedando Tus divisiones Tus divisiones De mí se están alejando Me espero No voy a marcharme No voy a dejarme No voy a dejarme Me espero Sin antes decir Que lloro Que sufro Al mirarte Tan cerca A mis brazos Sin poderte así Quiereme Quiereme Porque ya creo Merecerte Porque ya logré ponerte En mi alma Tu más grande altar Quiereme Ay pero Quiereme Solo basta Una sonrisa Para hacerte Tres regalos Son el cielo La luna Y el mar Yo que soñé Con tener Una reina Que mandara En mis adentros Ya no tengo que buscarla Porque en ti Todo lo encuentro Ya no más Dime que sí Solo basta Una sonrisa Para hacerte Tres regalos Son el cielo La luna Y el mar Yo que soñé Con tener una reina que mandara en mis adentros Ya no tengo que buscarla porque en ti todo lo encuentro Ya no más, dime que sí Solo basta una sonrisa para hacerte tres regalos Son el cielo, la luna y el mar Son el cielo, la luna y el mar Son el cielo, la luna y el mar Son el cielo Que seas feliz Aunque no sea a mi lado Aunque no sea a mi lado Quiero que seas feliz Yo te ofrecí Un mundo tierno y puro Que tal vez tu inocencia No supo comprender Si alguna vez Tú quisieras volver No vayas a dudar Que yo te esperaré Si tú dejaste en mi existir Aquel momento tan feliz Para que yo me quiera aún Y te recuerde con amor En cada nota de esta canción Está mi amor Que nunca comprendiste Escúchala Y así recordarás Lo mucho que te amé Si alguna vez Tú quisieras volver No vayas a dudar Que yo te esperaré Que yo te esperaré Aquel momento tan feliz Para que yo te quiera aún Y te recuerde con amor Un amor Un amor No vayas a dudar No vayas a dudar No vayas a dudar No vayas a dudar Si hasta en mi propia cara Coqueteabas mi vida Que serán mis espaldas Y yo preso por ti Unos guardias me han dicho Que tú ya andas perdida Y que ya ni te acuerdas Lo que hiciste de mí Que rumbo tomaste mi vida Que puerta a tu paso se abrió Que luna se oculta angustiada Oyendo tu nombre Oyendo mi voz Que labios me cierran los ojos Los ojos Y el beso cerré Auroras que son puñaladas Las rejas no matan Pero sí tu maldito querer Qué rumbo tomaste mi vida Qué puerta a tu paso se abrió Qué luna se oculta angustiada Oyendo tu nombre Oyendo tu nombre Oyendo mi voz Que labios me cierran los ojos Los ojos que abuelto cerré Auroras que son puñaladas Las rejas no matan Pero sí Pero sí tu maldito querer 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 Desde que Dios amanece, desde que Dios amanece Me paso pensando en ti Pasan y pasan los meses Pasan y nadie ha podido hacerme olvidarte a ti Pero Dios siempre amanece Pero Dios siempre amanece Diosito amanece igual En esto nos parecemos Porque aunque lejos estemos unidos hemos de estar Diosito santo, ¿por qué amaneces igual? ¿Por qué no cambias tu modo de despertar? ¿Por dónde mismo tendrá que salir el sol? ¿Por dónde mismo iremos también tú y yo? Cuatro estaciones al año Cuatro estaciones al año Los campos hacen cambiar Siempre hay un nuevo verano Siempre sucede la calma después de la tempestad Desde la loma diviso Desde la loma diviso Desde la loma diviso Que Dios amanece ya Y el Padre nuestro repito Que en el cielo y en la tierra Dios haga su voluntad Diosito santo ¿Por qué amaneces igual? ¿Por qué no cambias Tu modo de despertar? ¿Por dónde mismo Tendrá que salir el sol? ¿Por dónde mismo Iremos también tú y yo? Anillo de boda Que puse en tu mano Anillo que es símbolo De nuestro amor Que unió para siempre Y por toda la vida A nuestras dos almas Delante de Dios Hoy vive sufriendo No más por mi culpa Perdona lo injusto Que fui sin querer Creyendo que solo Con mucho cariño Podía darte todo Maldita mi fe Anillo de compromiso La pena de nuestro amor Anillo de compromiso Que la suerte quiso Que uniera a los dos Soy pobre Soy pobre, muy pobre Y tú ya lo has visto Te he dado miseria Te he dado dolor Y aunque yo te quiera Que vale el cariño Si no puedo hacerte feliz Con amor Si algún día recuerdas Al pobre que sueña Que lucha Que lucha y se arrastra Por querer vivir Jamás lo maldigas Que al fin fue un mendigo Que quiso elevarse Por llegar a ti Anillo de compromiso Anillo de compromiso Cadena de nuestro amor Anillo de compromiso Que la suerte quiso Que uniera a los dos Parando de nuestro O Pequent Fe Cuatro O bol Una morena de ojos negros que conozco Me gusta mucho, su hermosura me trae loco Yo he de ganarme su cariño poco a poco No importa el tiempo que me tenga que tardar Es presumida como todas las bonitas Y más me gusta cuando para su trompita De que es bonita, eso nadie se lo quita Tarde o temprano va a ser mi esa morenita Noche sin sueño, nomás pensando en esa morenita Sus ojos negros, nada ni nadie de mi mente me los quita Ella es la causa de mis desvelos La mujer que más quiero, va que es más que la verdad Tiene buen cuerpo, no es alta ni chaparrita Cejas pobladas y una boca chiquitita Una cintura delgadita, delgadita Y para colmo es de un bonito caminar Noche sin sueño, nomás pensando en esa morenita Sus ojos negros, nada ni nadie de mi mente me los quita Ella es la causa de mis desvelos La mujer que más quiero, va que es más que la verdad Tiene buen cuerpo, no es alta ni chaparrita Cejas pobladas y una boca chiquitita Una cintura delgadita, delgadita Y para colmo es de un bonito caminar Amor, amor, amor Amor, amor, amor Estoy de nuevo aquí Contigo Contigo Me fue imposible Vivir sin ti Quise olvidarte Pero no pude Lo que he sufrido Lo sabe Dios Vengo a pedirte Que vuelvas conmigo Amor, amor, amor Que me perdones Que me perdones De corazón Estoy arrepentido Y he comprendido Que yo sin tu cariño estoy perdido Por eso es que hoy vengo a pedirte amor Que vuelvas conmigo Que vuelvas conmigo Amor, amor, amor Amor, amor Ay cuánto siento Amor, amor, amor Amor, amor Amor, 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 amor, amor Haber perdido el tiempo Te pido que volvamos a empezar Y no pensar jamás En separarnos En separarnos Amor, amor, amor Amor, amor Amor, amor Amor, amor Amor, amor Amor, amor Amor, amor, amor Amor, amor Haber perdido el tiempo Te pido que volvamos a empezar Y no pensar jamás En separarnos Cada vez que veo llegar la madrugada Y contemplo tu lugar que está vacío En el mundo no hay dolor igual al mío Mis lágrimas empañan mis mañanas Desde el día en que te fuiste de mi vida Se acabaron para mí las ilusiones Se marcharon junto a Dios mis alegrías Te llevaste de mi vida las razones Yo no sé si fue otro amor quien me ha robado Tu cariño que jamás podré olvidarlo Yo no sé si a otro querer te has entregado Sufro mucho de tan solo imaginarlo Rezo y lloro y pido al cielo que regreses Que comprendas por favor que te amo tanto Yo te juro dulce amor que si no mueves Moriré en mi soledad ahogado en llanto Yo no sé si fue otro amor quien me ha robado Tu cariño que jamás podré olvidarlo Yo no sé si fue otro amor que me ha robado Yo no sé si a otro querer te has entregado Yo no sé si fue otro amor que me ha robado Sufro mucho de tan solo imaginarlo Rezo y lloro y pido al cielo que regreses Que comprendas por favor que te amo tanto Yo te juro dulce amor que si no vuelves Moriré en mi soledad ahogado en llanto Moriré en mi soledad ahogado en llanto Yo no sé si fue otro amor que me ha robado Arigaté en mi soledad ahogado en llanto En mi soledad ahogado en llanto Gracias por ver el video.